Hoy vamos a continuar amigos con las claves del informe de los letrados. Estamos hablando que el punto 3 habla de la indeterminación en los delitos. Dice, esta indeterminación podría lesionar el principio de seguridad jurídica consagrado en el artículo 9.3 de la Constitución, el cual ha declarado el Tribunal Constitucional en una sentencia, sentencia de 147 barra 1986 FJ3, se ve claramente afectado por una institución como la amnistía. Además, también habla de indeterminación temporal. Dice, se aprecian falta de determinación en el ámbito de aplicación de la ley regulada en el artículo 1, tanto en cuanto a los delitos amnistiados como al plazo en que se cometieron, que no se corresponden con el carácter excepcional de una extinción de responsabilidad, ni con las exigencias de una ley singular, lo que puede afectar al principio constitucional de seguridad jurídica y dificultar la aplicación unívoca de la ley. En definitiva, lo deja claro, principios fundamentales de la Constitución directamente los tritura. Vamos para los siguientes puntos. El siguiente punto sería el 5, infracción del principio de igualdad. La indeterminación del ámbito de aplicación de la ley, al exceder del concepto de singularidad trazado por el Tribunal Constitucional, podría suponer una delimitación arbitraria de dicho ámbito de aplicación con infracción de principio de igualdad. También habla sobre la malversación, que ya es el colmo de los colmos. Directamente lo que está diciendo, la extinción de la responsabilidad en la relación con el delito de malversación, que la proposición pretende a través de la amnistía, podría comprometer la armonización y la efectividad de las normas reguladoras de los delitos de esta índole, perseguidos por el derecho de la Unión Europea. Directamente le está diciendo que están triturando los derechos de la Unión Europea. Y ya el punto 7, que lo vamos a ver a continuación, habla del delito de terrorismo. Como dice, a la vista de la directiva, cuya transposición al derecho español se realizó por ley orgánica 1 barra 2019 de 20 de febrero, mediante un ajuste de los tipos y penas, se considera que el hecho de que la exclusión de la aplicación de la amnistía afecte a delitos previstos en el artículo 3 de aquella, solo cuando haya recaído sentencia firme, puede ser contraria al derecho europeo. En definitiva, amigos, es un auténtico pastel lo que hacen. Destrozan la Constitución, destrozan el Estado de Derecho y ya los letrados del Congreso han dicho al letrado mayor, ojo, 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 nosotros vamos a hacer nuestro informe porque esto podemos ir caminito al calameco si hacemos prevaricación administrativa. Y por cierto, hay que preguntarse, y luego lo veremos, ¿dónde está el letrado mayor? ¿Dónde está su informe con su firma digital? Señor Vera, ¿dónde está el informe del letrado mayor? Bueno, pues es que todas estas cuestiones son las que, primero, los partidos de la oposición, los juristas importantes que hay en los partidos de la oposición, que en este caso solamente pueden ser dos porque Ciudadanos realmente, aunque tiene presencia, pero en fin, solamente presencia como partido, pero que queda y tiene presencia en algunas autonomías como Cataluña, pero ha dejado ya, digamos, de existir en el Parlamento de la Nación. Entonces, los juristas de los partidos de la oposición y juristas independientes tendrían que hilar muy bien toda esta serie de irregularidades para plantear procedimientos contra los que están procediendo de una forma arbitraria para hacer algo que, evidentemente, como pone en manifiesto el informe riguroso, bien hecho, exhaustivo, que, por cierto, hay una cosa que se le ha escapado a usted, pero que es muy demoledora ya al final, porque el informe llega a decir que es que, además, está lleno de faltas de ortografía, que esto ya es el colmo. Pero bueno, es una anécdota, pero es que está hasta mal hecho desde ese punto de vista. Bueno, este es un informe riguroso y lo que viene a decir al final es que hay material como para que aquellas personas que tienen esa formación jurídica suficiente y que están en los partidos o fuera, para que emprendan acciones, porque solamente ese tipo de procedimientos, don Jesús solamente les puede parar. Ellos no van a parar de ninguna manera. Diga usted lo que diga, lo diga cualquier otro medio de comunicación, que desde luego no son los suyos, o lo digan los partidos de la oposición.